Bueno, me parece una gravedad extrema si eso es cierto y por eso vamos a pedir la comparecencia urgente de Catalá de nuevo. El ministro Catalá y el gobierno tienen ya demasiadas sospechas de control sobre los fiscales. Ciudadanos saben que tienen obsesión con la despolitización de la justicia y la fiscalía y lo que queremos es saber si el ministro de Justicia, en vez de repartir justicia, está dando instrucciones a los fiscales para que no investiguen. Es extremamente grave que quien tiene que investigar un delito tenga instrucciones de no investigar delitos. Así que yo quiero una fiscalía independiente y por eso vamos a pedir la comparecencia de Catalá, que me parece que llevan demasiadas veces estos últimos meses, en el caso de Murcia también lo hemos visto, en el que hay sospechas de control de chivatazos. Hoy mismo creo que el diario El Español también publicaba una portada preocupante en la que dice que el gobierno podría haber dado un chivatazo a Ignacio González de su detención. Eso puede haber implicado destrucción de pruebas y dificultades para el trabajo judicial o policial. Eso es una gravedad extrema, eso es impropio de un país democrático serio. Por tanto, vamos a pedir la comparecencia de Catalá y vamos a ver qué hay de cierto y si hay responsabilidades políticas también en eso.